Muy buenas tardes, Carol, ¿cómo estamos? Bienvenida a tu sección. Buenas tardes, me hace mucha ilusión estar en tu sección. Hacía algún tiempo que estábamos hablando sobre ello, pero la verdad es que muy ilusionada. Qué bien. Bueno, es tu sección, que lo sepas, que es tu rincón y aquí es para que tú hables, nos comentas, porque hay muchas cosas que a mí se me escapan. Y bueno, con Carol, para los que no nos conocéis, Carol sí que sale en varios programas de radio y ya tiene su propia audiencia. Pero bueno, tienes este perfil que a mí me encanta. Ciencia, pero una ciencia muy abierta a lo desconocido, a lo paranormal. Pero también lo que nos une mucho es la literatura, la parte gótica de lo que no se puede explicar, que no explica la ciencia y que tampoco explica la literatura, ¿no? La literatura lo describe. Entonces, eso es lo que nos une. Y hoy, pues, lo que vamos a hacer es intentar hablar de algo que es muy interesante, que yo no conocía hasta que lo nombraste tú. Es de Hum o El Zumbido. Y cuando estaba pensando cómo vamos a presentar esto, ya sabes que a mí me ha costado asimilarlo, ponerlo en mi cabeza, porque no lo conocía. Tú me hablabas y yo pensaba, tengo que decir que sí. Es un fenómeno, a ver, sí que es verdad que es muy conocido en mi mundo, pero para los ajenos y los profanos sí que quizá no es conocido. Sí, no lo ha conocido. Y yo pensaba, digo, esto es que realmente desde los orígenes de la humanidad, ¿verdad?, que siempre hemos tenido este miedo a lo desconocido. Entonces, todo desconocido que es todo lo que es extraño, lo que proviene del cielo, lo que proviene del mar, lo que proviene incluso de nosotros mismos. Y un poco estamos hablando de los sentidos, de todos los cinco sentidos. Y si hablamos del sexto sentido, ya estaríamos en las fronteras de la otredad, en las fronteras de lo extraño, que es lo que hay aquí, es donde nos unimos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a intentar describir de manera muy sencilla para la gente que no lo conoce, que es HUM, dónde lo podemos encontrar, dónde lo vemos y cómo lo vamos a entrelazar también con segmentos de literatura gótica, todo lo que se pueda. Aunque no sea la literatura gótica, ya verás que algunos libros no son góticos en sí, pero tienen elementos góticos. Entonces, bueno, para ti, ¿qué es? ¿Qué es el HUM o el zumbido? Porque, claro. Pues el HUM es un pequeño cajón desastre. Es un pequeño cajón desastre porque, y tú que estos días has mirado por internet, habrás dado cuenta que cualquier sonido extraño que parece que procede de la atmósfera se incluye dentro de este pequeño cajón desastre, que lo llaman de HUM, pero que en realidad habían dos tipos bastante diferenciados de lo que es el zumbido. El quizá el más clásico, el más antiguo, el que además es deleterio para la salud, con síntomas que incluso se han llegado a relacionar algunos suicidios a la gente que es capaz de percibir este zumbido, que en este caso este tipo de zumbido sería el consenso científico lo que nos indica, y esto sí que lo voy a destacar, hay muchos, muchos estudios científicos sobre el fenómeno, porque es que la gente, aproximadamente hay un 2% de la población que en aquellas zonas donde se percibe, lo percibe un 2% de la población, pero para los que lo perciben es extraordinariamente deleterio, luego sí que repasamos un poco los síntomas y testimonios de que experimentaba la gente. Pues este zumbido, este zumbido es muy curioso porque se pueden encontrar reportes ya en el siglo XIX antes de 1830 sobre este extraño zumbido, hay 5 casos recogidos en un libro en el que ya hablan de esta extraña sensación de zumbido percibida, pero se empieza a hacer famoso a partir de los 40 y 50, y sobre todo con el famoso caso del Ham de Bristol y de Taos, muchas veces se llama el zumbido de Taos, y sobre todo por los suicidios asociados a este Ham. Pero luego está el otro tipo, bueno, este tipo, este Ham, que el consenso científico estaría relacionado con frecuencias muy bajas o extremadamente bajas, ondas con frecuencias muy bajas o extremadamente bajas. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, son frecuencias que van o de los 3 a los 30 kiloherzios, llegan las muy bajas, o de los 3 a 30 herzios. Entonces estas frecuencias tienen longitud de onda muy grandes, que pueden llegar a 100.000 kilómetros. Son frecuencias además que utilizan, pues, algunos sistemas de comunicación para comunicarse, por ejemplo, el sistema Atacamo con los submarinos, porque son capaces de atravesar edificios, cadenas montañosas, grandes cantidades de agua, y lo utilizan para comunicarse con los submarinos. Entonces, pues, estas frecuencias tan bajas son las que se relacionan con ese zumbido, que tiene una característica de parecer como el sonido de un motor diésel al ralente. Este es el clásico, y que es el que percibe la gente como por dentro, en el cráneo, en la caja torácica, y el que provoca estos efectos en la salud, a los que se han asociado al menos un par de suicidios. Y luego hay otro ham, que es el que más recorrido tiene en las redes sociales, porque es majestuoso, porque es muy sin nada, es al que le llaman las trompetas del apocalipsis, y podremos poner algún ejemplo. Claro, ese ham ya no es el que te produce esta sensación de, Dios mío, mi cabeza, tengo la sensación de que es un microondas y me va a explotar, o ya no se han asociado suicidios a este ham. Por eso digo que es un cajón desastre, porque no tiene nada que ver uno con otro y veremos ejemplos. Pero así que es el que aterroriza. Claro. Porque cuando lo oyes, ese sonido, que es tan parecido en muchos casos al sonido de las naves de la guerra de los mundos, y si en los vídeos la gente se oye hablar, hay un caso muy conocido en Cádiz, completamente verificado, el zumbido de Cádiz, y tú no sabes de dónde viene ese sonido tan majestuoso, tan enorme, magnificiente, que piensas que es una nave espacial que va a bajar, pero se está rompiendo, y para los creyentes muchos dicen, es Dios, o sea, ha llegado el apocalipsis. Esto es el ham, es un pequeño cajón desastre. De todo aquello que nos da miedo nos aterroriza o nos está dañando, y en realidad procede de la naturaleza y de nuestro ambiente. Sí, sí, es todo, claro, como es tan generalizado lo puedes encontrar como el gótico, se puede encontrar, igual que el gótico, lo encuentras en varios géneros, lo encuentras en terror, en horror, pero también en novela realista, en no ficción, en ciencia ficción también, pues el ham es como el gótico, la literatura, que es que lo encuentras desde quizás hasta el sonido que hacen los planetas, hasta un insecto pequeñito como es la abeja, que de hecho huming es lo que hacen las abejas y algunos pájaros, de huming peor es el pájaro, es el colibrí que revolotea y no se posa nunca. Por eso de ahí viene, por ahí, por cómo es el zumbido, por eso digo que se diferencian mucho, porque primero era un zumbido, pero lo siguiente, que lo hemos podido escuchar hace un ratito, y bueno, hace unos días también lo vimos, no tiene nada que ver, ese sí que es el que dices, Dios mío, eso es, esa otredad, ese miedo ante lo desconocido, porque bueno, la verdad es que es francamente perturbador. Sí, sí, además, claro, porque es que es esto, no sabemos, no sabemos de dónde viene, le quieres dar una explicación y esta amenaza, ¿no?, es lo que nos da miedo. He encontrado precisamente hoy un artículo, que te lo pasaré también, porque hay un semiólogo de la Universidad de Columbia, que se llama Avi, no, Avi Sark es el que escribió el artículo, el semiólogo se llama Sfa Webb, igual lo conoces, es uno de los primeros investigadores de hum del siglo XXI, y para él, él habla del sonido de la Tierra, que hace el humo este de la Tierra, y dice que suena como un timbre, es un bell, una campanita, todo el tiempo. Entonces, para él, la Tierra siempre tiene este sonido, y es la primera causa también de lo que hacen las olas, las olas del mar, cuando chocan con diferentes partes de la Tierra, pero no solamente con la orilla, sino subterráneamente, con el fondo marino, el sonido que es como el eco también de las placas tectónicas, o sea, él lo que habla más es del fenómeno en la Tierra, ¿no?, y lo que oímos a lo mejor son las vibraciones, como el efecto dominó, ¿no?, si hay un choque, pues el efecto dominó, este sonido que queda residual, quizás es lo que oímos y percibimos, a lo mejor, pues, claro, queda como, según qué esquina, ¿no?, lo que te dice donde está localizada tu casa, pues te llega como con rebote, y aún es más potente. Depende del sonido, es verdad que hay estudios, hay dos muy interesantes publicados, que relacionan justamente el zumbido con este efecto de la, sobre el efecto de las masas oceánicas, y cómo se relaciona también con la atmósfera, con el viento, y con la dinámica de fluidos, tanto en la atmósfera como en la masa oceánica, y cómo pueden provocar microseísmos sobre la plataforma oceánica que llegan, y habían hecho cálculo de con qué frecuencia y con qué longitud de onda, con qué periodo llegaban a la costa, lo que pasa que cuando te lees el artículo y te lees sus cálculos, en realidad el periodo de la onda, o sea, digamos, la frecuencia de la onda que llega por esos microseísmos es muy inferior a la que se ha grabado, porque el ham se ha grabado, o sea, este zumbido parecido al de las abejas, parecido a como un motor diésel, ese se ha grabado, y dependiendo de la zona, pues está entre 56, el de TAO, 66 hercios, el de Oakland, varía un poco, pero en realidad son frecuencias bajas, que si piensas nuestro espectro auditivo, que va de los 20 hercios a los 20.000 hercios, estamos hablando de 56 hercios, o menos, incluso hay algunos casos de 33, de 20 y pico hercios, es muy bajo, pero en este estudio de la plataforma oceánica es que estaban en frecuencias, que estaban por 0 coma y cohercios, con lo cual es complicado que encaje con lo que la gente está percibiendo. Luego podemos hablar de posibles hipótesis, si quieres, porque para cada tipo habrán diferentes hipótesis, una de ellas desde luego está, pues la que vivimos en una sociedad altamente industrializada, y obviamente no nos podemos aislar del entorno, y seguramente nos tendremos que acostumbrar a que hay gente que igual que es sensible a determinados químicos y empieza a aparecer la sensibilidad química, también está la sensibilidad electromagnética, aunque sea discutida actualmente o controvertido, pero parece que se empieza cada vez a hablar más de ello, y también puede haber más sensibilidad pues a estas frecuencias, estas frecuencias bajas, extremadamente bajas. Pero luego si no hablamos, porque además con la literatura vamos a ver muchas cosas. Sí, no es muy interesante, esto lo había puesto casi para el final, para ver cómo afecta a la persona, por aquello que te decíamos de lo general a lo más particular, pero me parece muy interesante además porque cada uno de nosotros, aunque todos tengamos los mismos sentidos, no todos los tenemos igual de agudizados, por ejemplo, mi marido tiene el oído finísimo para la música, y él precisamente toca instrumentos musicales porque le gusta, pero porque tiene oído, no lo que decimos, tiene oído para la música, o para las lenguas que son musicales, pues claro, no todo el mundo tiene ese sentido igual de desarrollado, y el hecho de que una persona perciba un sonido que otro no, aquí ya puede haber hasta incluso, bah, estás tonto, no, ya estás chalao, ya tenemos este miedo, entramos en el terreno de lo paranormal incluso, porque claro, como yo no lo veo, no existe, no, pero es que él sí que lo está viendo, o ella, entonces la tendencia para justificar lo que uno percibe y lo que el otro no, tenemos la ciencia para apoyar esto, estamos siempre constantemente como intentando justificar, ¿no?, lo que unos seres sienten y lo que otros no, entonces sí, me parece muy interesante y podemos ver, claro, habrá personas que les afecte y habrá personas pues que no, según su sensibilidad, igual que los productos químicos, para lavar la ropa o lo que sea. El tema este del fondo marino me parece súper interesante, pero me parece interesante también porque aquí yo he encontrado la conexión, en este mismo artículo de Avi, dice que algunos científicos que este choque, estas ondas, revelarían, aquí es cuando tú ya me vas a decir si esto es una de estas, ¿sabes?, majaderías o una hipótesis que a lo mejor no tiene ni fundamento, o sí, que revelaría los secretos ocultos de la Tierra, que podría dar una idea de los planetas alienígenas, como si fuera, en inglés se llama el blueprint, ¿no?, como si fuera un plano que luego lo podríamos replicar a, a lo mejor, pues eso, visitas alienígenas, que esto sería como una pequeña, una muestra de lo que hay afuera, aquí ya se me escapa totalmente, esto tú, ¿cómo lo ves?, podría ser como una réplica alienígena que estamos escuchando aquí, se podría... Como un eco, ¿te refieres? Pues si el eco este fuera un ejemplo de lo que hay en otros planetas, incluso justificar la vida alienígena con este tipo de patrón de... ¿sabes? Es que el problema del zumbido, tanto el de, el que estamos hablando de este zumbido, que es como un motor diéselo, o el zumbido que aparece en las trompetas del apocalipsis, que son completamente diferentes, es que en la mayoría de ellos, no digo en todos, pero en la mayoría no se ha encontrado la fuente, que no se haya encontrado la fuente no quiere decir que no exista, quiere decir que no se ha encontrado. En algunos casos, por ejemplo, muy conocido es el de, es el de Winsor en Canadá, que sí que la, la población estaba experimentando este zumbido, miles de personas con reportes de miles de personas, que sentían ese constante zumbido, que les provocaba pues dolor de cabeza, no poder dormir, si no puedes dormir, insomnio, mal humor, fatiga, todo lo que conlleva, ¿no? La, la falta de descanso por estar constantemente, pues en, ¿no? Que es, que además hay gente que además lo dice, lo notan como, porque la cabeza hace de caja de resonancia, y el tórax también, pues se queda ahí como caja de resonancia. Pues se analizó a través de la universidad, un informe, yo tengo el informe del, 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 de Winsor, y localizaron una fuente, localizaron una fuente para, para este zumbido, pero claro, aquí vino un problema diplomático, porque claro, estábamos hablando de que esto estaba pasando en Canadá, pero la fuente procedía de la isla de Zag, que está al lado del río Detroit, o sea, territorio de Estados Unidos, una zona pues muy industrializada. Entonces, creó un conflicto diplomático importante entre Canadá y Estados Unidos, esta fuente de vibraciones de muy baja frecuencia, que estaba provocando, pues, tantos problemas en la salud de una población cercana, ¿no? A la, a la frontera. Por ejemplo, en ese caso, había una fuente, ¿no? En muchos otros no se ha encontrado, y este, y estos hams, tan como el de Cádiz, al no encontrarse la fuente, y no haber a lo mejor en un momento, en un momento, en ese mismo momento, ningún registro sismográfico que diga que ha habido un movimiento de placas tectónicas, no puede saber si viene de un puesto cercano, de un astillero cercano, que se ha hecho como, pues, obviamente, como un Doppler, ¿no?, del sonido que se va proyectando a través del aire, tampoco se ha llegado a saber, no se ha podido discernir si es un fenómeno solamente acústico o electromagnético. Así está el tema, o sea, que en realidad podría ser un fenómeno electromagnético, por ejemplo, ahí está el HAARP, como he dicho antes, el sistema de comunicación PACAMO de Estados Unidos, con su flota y con los submarinos, es decir, que ahí está la duda si es solamente acústico o, en algunos casos, un fenómeno electromagnético, y aquí viene que están utilizando que hay gente que es capaz de percibirlo. Pero la cuestión es que la mayoría de las veces la fuente no se ha encontrado. Y hay hipótesis, hasta del núcleo terrestre, el viento solar, bueno, ya las veremos, porque eso sí que da miedo. Porque piensas en la Tierra, piensas en tu planeta como algo como estático, sabes que está vivo, pero... Pero estable, ¿no? Claro, pero no me asustes, ¿no? No me des ruidos que... Es una amenaza y además no sabes por dónde te va a venir. Exacto, exacto. No, el tema este alienígena me ha hecho mucha... Me ha causado curiosidad, porque precisamente hablando contigo, Aries, del tema, te mencioné a Lovecraft. Ni tú ni yo somos fans. Pero es que... No, aparte de puertas dimensionales, que a mí sí que es verdad que me gusta, pero no lo llevo bien. No, yo lo entiendo, porque me lo estoy intentando leer, pero tengo mis problemas. Pero sí que es cierto que Lovecraft, aquí como él escribía terror cósmico, además es que él se definió como lo definió así, él mismo dijo, no, this is cosmic horror. Entonces, aquí sí que encontramos un buen ejemplo de lo sublime, porque en sus textos él lo que hace es precisamente lo que tiene el home, que él describe los objetos y las criaturas sin forma. Y esto es lo que tiene en común con el zumbido, porque no sabemos qué forma puede tener el origen, ¿no? Es un sonido, es algo indefinido, es algo que no tiene forma. Detrás, claro. Y él cuando escribe sobre sus criaturas, incluso las criaturas no tienen, o sea, te habla de las características, pero no sabes qué forma tienen, que quizás por ahí es por donde yo me vuelvo un poco loca también, ¿no? Porque necesito que me lo expliquen o de otra manera. Pero esta incapacitación de definir algo que no tiene fin, ni principio, ni origen, ni final, es lo que nos causa terror. Y aquí es donde he visto yo el parecido con el sonido del humming, ¿no? Que es el, bueno, esto está, esto es de un artículo, esto es de un artículo de Lovecraft and the Supply, o sea, Lovecraft y el lo sublime de Alex Houston. Y he pensado, mira, qué bien porque precisamente aquí ya tenemos una conexión literaria que me estaba costando mucho en ver, porque realmente cuando nos hacen en la carrera leer textos, sí que analizamos los sonidos de la naturaleza, pero yo como que estás delante de un texto, te fijas más en la parte visual. O sea, que esto luego lo hablaremos después, porque también es encontrar la conexión de el sentido de la vista con el del oído y cómo se puede, bueno, cómo refuerza el miedo de lo que vemos o lo que escuchamos o las dos cosas a la vez, ¿no? Si te parece, claro, ponemos un par de ejemplos, cambiamos de pantalla y así vamos poco a poco, y no lo dejamos todo al final para que veamos un poquito. Ahora vamos a, aquí es cuando, vamos a poner la presentación. Me gustaría tenerte aquí al lado para que la veamos bien, pero si la vemos pequeñita yo creo que se ve en la pantalla entera. En la otra que hice con mi hermana, ¿se ve bien? ¿Se ve grande? Se ve bien. Ay, me encanta la foto. Es que esta es nuestra sección, esta es nuestra sección, las cogimos entre las dos y hicimos varias pruebas, pero al final nos quedamos, nuestra sección se llama Uncanny Frontiers y donde un lugar donde el silencio encuentra su voz, que es mejor que empezar con home o home. Y yo, acuérdate que tengo ahí el acento del norte de home. Entonces, aquí vamos a ver un par de cosas, pero tú también tienes audios. Empezamos con buscando logótico en the home, cuando los fenómenos naturales y la literatura se encuentran. No sé qué te parece, no te he pedido ni permiso esto. Lo he puesto aquí. Me parece perfecto, porque además ayer también cuando estaba buscando textos, pero claro, yo tengo el problema de que cuando leo libros, como si yo soy una lectora emocional, entonces más que analizar los textos, los voy sintiendo. Entonces, hay cosas que realmente de la naturaleza a mí ya me enganchan mucho y las visualizo, incluso las oigo cuando voy leyendo. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Y a mí me faltaba, ¿no? El sonido y digo, ¿qué pasa? Yo no escucho, yo solo leo. Mi cerebro no escucha, lee. Fíjate qué curiosidad que me ha costado, ¿eh? Me has pasado textos y digo, pues, si estaba aquí todo el tiempo, ¿qué me pasa? Sí, es del tipo de lectores. Siempre hablamos de qué tipo de lectores cada uno y cómo percibes, interpretas los textos. Aquí tenemos el primero. Si quieres, lo pongo, si te parece bien, ponemos este primero, que es el extraño sonido durante un partido de béisbol. Sería el tema de este jam majestuoso de las trompetas del apocalipsis. Ah, sí, de las trompetas, las trompetas. Las quería poner un poco más tarde, pero bueno, las podemos... Al final, da lo mismo un poco más que podemos... Yo sigo tu ritmo. Vale, pues ponemos esta de momento y si tú quieres luego poner un audio para complementar, pues lo hacemos. Lo que voy a mutarnos, porque si no hay retorno, me muto yo y te muto a ti y así no hay retorno. Vale. Vale. Es buenísimo porque le dice que alguien cierre la puerta, porque oye... Yo no estaba oyendo, yo creo que no has dado a compartir audio, pero bueno, como lo he visto tantas veces, sí que ya sé lo que ocurría en este. Este es muy divertido, es muy divertido porque verdaderamente es enfrentarse ante Dios mío que está ocurriendo, ¿no? Que hay que cierre la puerta, que hay que cierre la puerta, porque es como cuando hay una corriente de aire en casa. Y tanto, y es lo que acabó en las noticias, ¿no? En un canal de televisión. Entonces, es un ejemplo interesante, quizá no es de los más llamativos, pero sí un poco del impacto que tienen estos fenómenos cuando te encuentras con ellos cara a cara y como tú dices, es la amenaza de... Y no sé qué es lo que está ocurriendo, porque todos hemos oído el viento, sabemos identificar lo que es el viento cuando es muy fuerte, cuando es huracanado, ¿no? Todos hemos estado en alguna tormenta en la que han habido rayos, truenos, pero cuando el ruido cambia tanto, ¿no? Es como esta cosa, ¿qué está pasando? Es que suena sobrenatural, dices. Sí, porque claro, es más grande que yo. Aquí es el punto de lo sublime, ¿no? También que cuando pensamos en... Siempre recuerdo las descripciones de Frankenstein, en las montañas, cuando el doctor se va... Empieza el libro con el diario, que él está afuera porque está corriendo de su criatura y está precisamente en Rusia, está en países extremadamente con mucho hielo o montañas muy altas que ya tienes esta sensación de pequeñez, estás empequeñecido, pero tú quieres estar ahí porque te sientes bienvenido, pero a la misma vez hay aquí un terror a la naturaleza que es más grande que tú y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y es el punto que tiene el zumbido también. El siguiente, si quieres, lo ponemos también ahora porque este ha sido cortito. Espérate, que yo ya sabes con mis presentaciones, a veces me hago unos líos increíbles. No, no te preocupes, lo único que yo no estaba oyendo el audio. Vale, pues igual te dejo a ti el sonido y me cierro yo el micro porque es que la semana pasada cuando grabamos sí que había como retorno. Más que nada. Los conozco, así que no te preocupes, este es el de Tegras, Canadá. Exacto. Vamos a poner este ahora y entonces tú luego nos cuentas un poquito lo que yo me apago mi micro. Bueno, vamos a poner esto. Bueno, vamos a poner esto. Gracias. 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 Este es súper alto, además. Sí, este es súper alto. pero muy similar fue el de Cádiz también. Muy similar fue el de Cádiz y la verdad es que yo para mí es uno de los más importantes porque absolutamente verificable, se grabó múltiples testimonios grabados en el de Cádiz y en el de Cádiz y en el de Cádiz. Y en el de Cádiz han habido bastantes casos. Y este último año, fíjate, durante la pandemia, durante el confinamiento, hubo como un auge. También es verdad que todos estábamos confinados, todos teníamos esta perspectiva de que el mundo se ha parado, todo el mundo está en su casa y oíamos más, ¿no? Pero es verdad que estos casos, este es el típico caso de Luján, de las trompetas del apocalipsis, pero yo me puedo imaginar estar en esa situación. Por ejemplo, el de Cádiz fue de madrugada. Fue de madrugada y la gente, o sea, uno de los testimonios refería que hasta tenían un perrito que hasta su perrito se alteró de lo que estaba oyendo. Imagínate, no solamente soy yo, es que hasta los animales se estaban alterando. Y tampoco se encontró la fuente del caso de Cádiz. Bueno, hay hipótesis por ahí que lo dejamos para el final, pero para que vean realmente... Claro, esto es lo que yo te decía que a mí estos casos un poco me recordaban algunos. Cuando yo iba leyendo, por ejemplo, pues Cumbres Borrascosas y había como estas referencias a cómo el viento, la naturaleza que golpeaba la puerta, golpeaba la ventana y detrás aparecía la mano de un fantasma, ¿no? O sea, es como esta conexión entre lo desconocido, la muerte, lo que hay más allá de la muerte y cómo un vector es la naturaleza. Sí. Para que sepan esos fenómenos. Sí, de hecho, ahora que lo sacas, lo de Cumbres Borrascosas, pues lo comentamos rápidamente. Realmente, cuando estaba buscando ejemplos y tú me pasaste un par de ejemplos, menos mal porque estaban en castellano. Yo los míos, todo está en inglés y lo tengo que traducir en traducción libre, pero bueno, es igual. Me gustó mucho el pasaje que me pasaste porque es precisamente uno de mis favoritos, ¿no? Cuando la ramita le da la ventana y déjame entrar. Ah, déjame entrar, déjame entrar. Déjame entrar, let me in, ¿no? Eso es genial. Resulta que en la introducción de la versión Penguin, ¿sabes que ya me compro siempre la Penguin? Vamos a hacer propaganda porque tiene siempre una pequeña introducción de autores o de profesores, lo que sé, que son especialistas del tema, ¿no? Y precisamente yo buscaba, te lo dije ayer, ejemplos súper concretos. Yo quería ver, como se ve en Lovecraft, que es muy claro, quería ver también en Cumbres Borrascosas este ejemplo y el pasaje que tú me pasaste pensé, sí, pero no era la idea que yo tenía de whom. Yo, ¿sabes? Necesito algo muy concreto. Y claro, esto es muy sublime, esto es muy así etéreo, ¿no? En Cumbres Borrascosas. Y es que resulta que en la introducción esta, que te comento de Patsy Stoneman, ella lo que habla es de que realmente no hay demasiadas descripciones. Fíjate, la percepción tuya y la mía al leer diferentes lectores, diferentes percepciones, que no hay muchas descripciones del lugar. Sin embargo, el señor Lovecraft, que es el... Sí, el señor Lovecraft, un poco en el libro. Claro, él es el que va, ya te lo diré, es el administrativo legal, que viene ahí a mirar la propiedad y a valorar un tasador casi. Él dice, uno puede imaginar, ¿no? El poder de los vientos del norte soplando sobre el límite, por unas excesivas pendientes, unos cuantos abetos, o sea, aquí ya mezcla los páramos, cómo pasa este aire desde los páramos hasta la cosa más pequeña, que son los aules, los arbustos. Y entonces, por un grupo de espinos demacrados, ¿no? Cómo viaja. Y en este viaje es donde encontramos las metáforas del sonido. Pero no nos los dice claramente, venía un viento, no, no. Él hace una descripción, un poco hablando de los efectos atmosféricos o del clima, cómo le afecta a la persona, ¿no? Siempre decimos que cumple borras cosas el viento, los efectos de la naturaleza, es otro personaje más, tiene su propia voz. Realmente es así. En el momento, desde el principio, que empieza la tormenta y nieva, se tiene que quedar. Y esto es lo que le produce las pesadillas. Entonces, estamos en el terreno gótico total. Cuando él ve lo de la ramita, está soñando. Él está aquí con toda la pesadilla, el peso que tiene la naturaleza. Y es muy curioso cómo los autores que hasta ahora me he encontrado que realmente hablan de este tema sublime de la otredad tan bien, siempre sitúan las historias o están basadas en zonas muy altas, muy montañosas. Cumbre borras cosas, está en el norte de Inglaterra, en Haworth. Pero es que Mary Shelley escribió Frankenstein y ella vive en Escocia. Tenemos aquí también la parte alta, rocosa, montañosa, aunque luego escribió la obra en Ginebra. Ella tenía que también los paisajes, mucha montaña, hubo el año del terremoto. Los efectos naturales fueron los que ella la estimularon a escribir también el terror de la humanidad con el terror de la naturaleza. O sea, que empiezas a buscar y hay más de una obra de la que hablaremos después también. Ya verás que es lo mismo. Son escritores que están afectados por este entorno, por estas descripciones de los paisajes y el sonido este de la naturaleza, que aquí ya lo enlazamos con el zumbido. Estos sonidos, que a lo mejor ellos no llamaban zumbido, sino que eran como percibían por sus sentidos, tanto de forma visual como de forma auditiva. También es cierto que los miedos evolucionan. No tenemos los mismos miedos que hace un siglo o que hace dos. Lo que era amenazador hace dos siglos o hace un siglo y medio, posiblemente ahora no nos parece tan amenazador. Ese viento que aparece en esa escena concreta de cumbres borrascosas es que a mí, yo es que de verdad, cuando a mí una de las cosas que más me dejó marcar, que me imprimo completamente cumbres borrascosas, es la naturaleza salvaje, esos vientos, esos páramos. Para mí cumbres borrascosas es ese ambiente abrupto, salvaje, oscuro, que acompaña todo lo que ocurre en la historia, que también es así, abrupta y oscura, y al mismo tiempo apasionada. Pero claro, si yo intentase ahora ponerme en el lugar del protagonista o de lo que describía la escritora, posiblemente yo diría eso a mí ahora no es lo que me daría miedo, bajaría la persiana, no me asustaría, para mí no sería una amenaza, un viento o una tormenta de esas características o una rama que golpea constantemente. Es decir, que también hemos evolucionado, tenemos más conocimiento, tenemos más manera de tener muchas formas de tener información, tecnología, alrededor, apps que nos permiten saber por dónde viene la tormenta al momento, mirar la imagen del radar. Entonces, los nidos ahora han evolucionado y son diferentes. Pero aún siguen habiendo cosas que son amenazas desconocidas. Sí, pero yo incluso cuando llueve aquí, que estamos rodeados de naturaleza, yo cuando veo los árboles como se agitan, cuando ves que se pueden caer, a mí este pavor que sentía a lo mejor un escritor hace dos siglos, es que yo lo siento ahora, hoy en día, porque te sientes pequeñito. Dices, esto me cae en la cabeza y me mata. Y además, no sabes, el cimbreo este de los árboles, cuando hace mucho aire, ahora que tenemos unos días que hace mucho viento, a mí me da respeto. aunque sea consciente de que es natural, de que es el viento, que no me va a pasar nada, que soy en mi casita protegida, pero yo creo que el instinto este que tenemos animal de protección, de ponerte a la defensiva, pues, ¡chin! se activa, se enciende y dices, bueno, ¿hasta qué punto esto va a quedar en un vientecillo o realmente va a ser algo más? Y si ya encima le añadimos un sonido con el que no estoy para nada familiarizada, aquí ya viene el terror otra vez, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido, algo con esta sensación de lo sublime, ahora voy a quedar fatal, en una investigación que fuimos a hacer al Monseigne de madrugada, era una investigación sobre transcomunicación instrumental en este mundo tan alternativo en el que estoy, a veces, y para quien no lo sepa, bueno, en el Monseigne hay una zona donde se estrelló un avión hace unos años que venía, si no me equivoco, desde Manchester y bueno, falleció todo el mundo, chocó contra la ladera del Monseigne y estábamos allí de madrugada, bueno, el Monseigne, tú lo sabes, el Monseigne es espectacular, pero en esa zona es que no había, no podías ver el cielo, estabas cubierta completamente de naturaleza, de árboles, o sea, no había un hueco por el que pudieses ver un espacio del cielo, y era una noche con luna, pero era imposible y empezó a sopar el viento y el ruido que había en ese momento era atronador, eran todas las hojas de los árboles sobre nosotros en una oscuridad absoluta, imagínate un sitio donde no hay nadie y pasas del silencio absoluto y de la oscuridad absoluta a un ruido atronador de la propia naturaleza que te envuelve y yo me quedé y yo me quedé un momento escuchando y pensé, se me puso la pérdida de la niña, pero no fue de miedo, me pareció espectacular, me pareció espectacular. Bueno, esto es sublime, sí, sí, porque esta sensación de anda, de admiración, esto es, en arte es lo sublime también, claro que sí, es maravillarse ya no necesariamente porque haya miedo, sino porque te maravillas, entonces quedas sin palabras, sí, sí, es increíble, es increíble. te voy a poner lo que he encontrado también, verás tú la conexión ahora con el sonido y la imagen y para ello he encontrado un libro que no había encontrado, pero he encontrado un libro que creo que te va a gustar. Vamos a darle la vuelta a la pantalla, esto podría ser más rápido, pero sabes que yo todo lo quiero pim pam y no puede ser pim pam. He encontrado este libro que lo he puesto aquí precisamente por si te gusta también, creo que igual no lo podemos poner de deberes. Fíjate, The Home of the World, sí, es de Lawrence Rains, lo leo bien, y es una filosofía de escuchar, no sé si conoces al autor o no, me parece muy interesante, podríamos investigar un poquito para ver qué calidad tiene, pero creo que vamos, es un buen libro, no he leído las reseñas porque muchas veces los libros son un poco más... No lo conozco, pero me imagino que debe ser algo parecido un poco como al Mindfulness, vivir en el presente, el escuchar, no lo sé, pero me parece interesante, me creo para leerlo. está muy bien porque de lo que habla Lawrence Kramer eso, habla de la conexión en un apartado de la conexión del sonido que tienen las guerras, porque claro, que esto liga mucho con las guerras de las galaxias, con lo que me ponías antes del fin de los mundos, ¿no? La conexión de las guerras en el sentido de la vista y el oído. Y él dice, te lo voy a decir en castellano para la gente, te lo leo en inglés y luego lo traduzco, porque, ¿sabes? La traducción siempre se pierde algo, pero es un poco rara en inglés, lo tienes que leer un par de veces. Dice, one cannot avert one's ears as one can one's gaze makes sound an index of vulnerability. Esto se llama mouthful en inglés, se te llena la boca de palabras, es decir, que uno no puede darse cuenta de su propio oído de la misma manera que su propia observación crea sonido y un índice de vulnerabilidad. Entonces, el ejemplo que él pone, y ahora este sí que es, me parece espectacular, él pone este ejemplo, pone el grito de Edward Munch y es verdad. Yo, como lectora, veo la imagen y tú seguramente estás escuchándolo. ¿A que sí? Yo solo veo la imagen. Por eso, ahora yo me explico cuando estamos analizando un texto, tú y yo aquí sacándole las tripas al texto, yo me quedo a veces, pues eso no me he dado cuenta, fíjate, y es que tú lo escuchas. Es diferente porque yo me pierdo detalles que tú captas porque eres muy analítica, en cambio, me pierdo en lo que me está evocando la imagen, pero se va a otra cosa, pero me pierdo, entonces me pierdo otros detalles, o sea, no es ni mejor meter, es diferente. Es diferente, sí, esta percepción, él habla de, pone el ejemplo este del grito y hace referencia a la guerra civil de Fredericksburg, si os digo bien, Fredericksburg, en Virginia, entre el 11 y el 15 de diciembre del 1862 y fue clasificada como una guerra de asesinato, voy a poner otra vez la pantalla, fue como un asesinato porque estaban, no estaban todos en las mismas condiciones del mismo nivel de militar y fue una escabechina y lo que dice, fíjate, que es lo que me parece a mí muy interesante, que uno de los que participaron en la guerra, se llamaba Chamberlain, dijo y hace el énfasis precisamente en el sonido y él dice, dormí, aunque mis oídos estaban llenos con los gritos y quejidos de los heridos y las caras horrorizadas de los muertos casi formaban un muro a mi alrededor, se me ponen los pelos de punta, y eso yo no sé mucho de historia pero realmente hay que mirar la historia para ver los miedos también de cuántas formas toman y él comenta, lo curioso es que dice que las caras de los muertos a la imagen forman una barrera de no comunicación donde hay límite pero sin embargo los sonidos de los heridos mezcladas con los gritos es lo que a él le queda ya en su mente para siempre, el efecto del sonido, volvemos al home, qué fuerte, qué poder tiene el sonido que una imagen igual con el tiempo se te va a desaparecer y se difumina pero el sonido está siempre ahí en tu barrio y es lo que más miedo te da y quizás aquí luego la depresión de posguerra los traumas de posguerra y todo más que la visión y el sonido y bueno él habla de uno de los ejemplos que habla es de esto de estar define la intensidad fuerte como culminando en un ruido infernal pero es todo el recuerdo auditivo de las balas el siseo de las balas también el texto sigue hablando de esto pero claro si lo conectamos con el zúmbido y pensamos que nos están atacando lo primero que tú piensas o por lo menos yo cuando oigo un ruido así de estas características como hace poco te comenté que parecía que hoy por aquí donde vivimos pensé ostras que nos está atacando primero o una guerra segundo aliens es lo primero que te viene a la cabeza el esquema mental de cada persona o sea hay quien para este segundo tipo de jam que es el que estamos hablando el llamado las trompetas del apocalipsis pues dependiendo de tu esquema mental y de tus creencias pues hay gente que y a veces lo ves cuando hay vídeos de algún caso de jam en las redes sociales y ves comentarios y está el que dice es Dios que está bajando llega el apocalipsis son las trompetas y otros que pues cada uno unos ya dicen llegan los reptilianos cada uno con su esquema de creencias ahora posiblemente no tengan no tengan mucho que ver o si quien sabe el caso es que no lo sabemos lo que sí que es cierto es que fíjate queda más miedo o que te que encuentras o consideras que es más amenazador el que oya el que veas una imagen inesperada en tu casa o que solamente oigas una voz inesperada y no hay detrás ningún cuerpo claro para mí es un segundo que de hecho coincide con la mente del escritor que siempre nos dicen quiere no describas porque como la cabeza de cada uno es un mundo da mucho más miedo lo que tú te puedas imaginar lo que le sugieres a cada lector que no se lo describas y digas es un monstruo tiene dos ojos tiene tres antenas ya no me da miedo lo puedo definir es cierto el miedo ante lo desconocido y eso es lo que pasa con el ham quien piense que a lo mejor va a ocurrir un terremoto pues seguramente va a pasar mucho miedo bueno hay algunos tipos que están relacionados con movimientos tectónicos de las placas tectónicas que tienen un nombre muy concreto y no son exactamente iguales son diferentes y lo podemos oír luego pero ciertamente es verdad que enfrentarte al fenómeno tiene que resultar muy inquietante y de hecho hay una página web que se llama World Map o World Ham Map Data Base creo o algo así es que recoge que además la creó una persona que era que de hecho fue una víctima del ham que él podía percibirlo es curioso porque como lo percibe un 2% de la población pues él lo percibía pero su familia no y además él describía como cogía el coche y se ponía a conducir para ver hasta dónde llegaba el efecto cuando dejaba de percibirlo porque yo antes hablaba y si me ponía en plan científico decía madre mía qué rollo las frecuencias de onda las frecuencias de onda pero claro si tú te vas a una frecuencia de onda o ondas que tienen una frecuencia muy baja que van de los 3 a los 30 kilohercios tienen una longitud de onda la longitud de onda ya lo sabemos que es la distancia que va entre cresta y cresta de onda entonces estamos en la playa pues ya es fácil imaginarnos la distancia que hay entre una ola la cresta de una ola y la siguiente pero puede ser entre 10 kilómetros y 100 kilómetros eso quiere decir que eso es lo que recorre ese zumbido esa distancia puede llegar a 100 kilómetros y para el que lo percibe o va más allá de esos 100 kilómetros o lo sigue percibiendo entonces tiene que pasar esa frontera pero si nos vamos a las que son extremadamente bajas pueden llegar a 100.000 kilómetros entonces claro es un fenómeno que para el que lo percibe además tiene como un área un radio un radio de afectación que tienes que salir de ese radio de afectación para dejar de percibirlo es tremendo y esta persona era una víctima investigó muchísimo este efecto y además creó esta base de datos que cuando clicas online es curioso porque puedes ir a España vas a Cataluña y hay casos bueno hay casos muy cercanos a Yelida o sea 10 kilómetros de Yelida hay gente que ha reportado en esta base de datos el haber percibido el jame además tienes que como tienes que incluir ciertos datos como tu edad sexo porque hay diferencias en los estudios en quien percibe más en los hombres o las mujeres y a partir de qué edad qué efectos estás percibiendo si tenías efectos en la salud y lo ves descrito y dices hombre pero esto ha pasado aquí al lado en Vilafranca madre mía o en Sabadell o sea hay casos reportados y es como la gente está incorporando esa información en una base de datos sí, sí que no tan solo cuando ves los vídeos siempre piensas pasa en Estados Unidos pasa en México parece que sea los sitios típicos pero ya España ¿no? ostras casos en España casos aquí cerquita yo creo que el otro día oí uno y hace poco mi marido también decía es que yo también lo noté digo ahora me lo dices ahora ahora que lo estoy mirando yo ahora que estoy mirando me dice claro porque claro también piensa con su condición pues piensa igual ahora soy más detecto estas cosas mucho más soy más más vulnerable ¿no? cuando estás un poco pachucho pues igual si quieres más vulnerable pero claro si ya hay más población que lo empieza a conocer claro sea o no porque en las redes lo ves y la gente a lo mejor se sugestiona pero es que yo no lo conocía y había experimentado lo que te comenté algunas cosas un poco extrañas y lo achaquea que bueno que estaba cansada que estaba un poco de bajón a que era Halloween y entonces a mí me afecta Halloween pero realmente a veces nos sugestionamos o no o a veces simplemente estamos más abiertos a percibir que añadas cosas fluyen ¿no? y que emergen de la naturaleza y yo claro me lo digo o sea que desconocemos muchas cosas de la naturaleza sí sí no no está está claro el si quieres poner alguna cosa algún audio tú ahora porque lo que yo ya tengo ya es digamos el la literatura o sea el hum en la naturaleza salvaje en la literatura entonces lo que tengo ya son ejemplos que te quiero enseñar luego de un par de de obras nada poco porque hemos hablado ya de Lovecraft hemos hablado de Cumbres Borrascosas y tengo otra obra que te tengo preparada para que veas un ejemplo pero si quieres vemos ahora más audios vamos a ver el taos del jam típico que hemos visto ahora el majestuoso el que en realidad si hacemos un recorrido histórico es el que quizá tiene ha tenido más recorrido en los últimos 20 años pero el jam clásico el de taos el de bristol sería este que he dicho que es una vibración de muy baja frecuencia que es como un motor diésel al ralentí y lo voy a poner y luego si me permite explicar los síntomas que experimenta la gente y algunos testimonios para que se vea si por qué hay gente que se ha suicidado por no dejar de percibir esto me parece perfecto sí vamos a poner a ver cómo se escucha porque entendamos que es una vibración que puede ir entre 20 y 50 veces con lo cual vamos a sentir como ese constante vale esta es la grabación del del zumbido de taos a veces se le llama el zumbido de taos a veces de hecho sí, sí, sí fíjate es como un zumbido de abejas esto sería el ejemplo del zumbido clásico del que hay referencias en el siglo 19 que es el siglo XIX ya pues esto que nos puede parecer que tampoco representa tanto para la gente que lo percibe para ese 2% de la población porque esto está amplificado esto está amplificado para los que lo perciben es muy diferente ellos perciben como una especie de vibración constante pero que no la están oyendo la están notando dentro de su cabeza dentro de su cuerpo constantemente como si su cabeza fuese un microondas y dentro tuviese constantemente una vibración rebotando dentro de su cabeza les provoca dolor en los oídos dolor de cabeza problemas para dormir ansiedad, náuseas dolor muscular mareo sensación de presión en la cabeza sensación de sentirse enfermos sangrados en la nariz y además es verdad que todas estas manifestaciones un poco son similares con el famoso este síndrome de exposición a radiación por radiofrecuencia que es controvertido porque no se le ha todavía dado la validez a pesar de que hay algunos estudios como también pasa con la sensibilidad a químicos que ha costado mucho que se reconozca que hay gente que experimenta esta sensibilidad a las sustancias químicas y pero sí que fíjate es curioso porque hay bastantes artículos científicos que hablan de los efectos de estas radiaciones de estas radiaciones de estas ondas de baja frecuencia de las ondas electromagnéticas sobre el metabolismo de las células y que lo cambian y que lo cambian porque se produce un fenómeno voy a decir precioso porque a nivel biológico me parece precioso pero realmente no lo es los que tiene pero es que la onda genera un efecto de resonancia con receptores que hay en la membrana de las células de manera que los cambian es como si abriesen puertas en las células de manera que entran y salen cosas que no tocan en ese momento o sea todos esos esos esas transportadores de membrana que hacen que las sustancias se entren y salgan de las células cambian la conformación porque entran en resonancia con el sonido se transforman se cambian y de repente pues sustancias que no tenían que entrar entran y sustancias que no tenían que salir y salen de manera que el metabolismo celular cambia y eso está publicado y demostrado es decir que detrás de todos estos fenómenos de bajas frecuencias hay muchos artículos yo tengo aquí bastantes impresos que analizan el efecto de las turbinas industriales y toda la maquinaria industrial que provoca justamente que emite estas ondas de baja frecuencia o de muy baja frecuencia y los efectos en la salud con lo cual claro aquí tenemos que hablar de de un aspecto que es más allá de que pueden haber causas naturales que también lo provoquen y podríamos hablar entonces ha producido el tema de esta vibración que puede haber en la tierra y hay quien ha explorado que posiblemente pueda haber como la resonancia de Schumann que es esta vibración que se encuentra esa frecuencia de siete y pico que bueno está alrededor de toda la tierra pero en realidad es que estamos en una vivimos en un ambiente industrializado en el cual pues posiblemente hay un tanto por ciento de la población que va a ser susceptible de experimentar pues de tener de sufrir las consecuencias de vibraciones o de ondas de baja frecuencia provocadas porque vivimos en un ambiente altamente industrializado y es una consecuencia de nuestro estilo de vida Sí, sí, sí por supuesto además tú lo dices en tu artículo dices que es más que un fenómeno es un síndrome tú lo dices Sí, sí, sí porque al final son muchas cosas porque esta es una posiblemente es una de las explicaciones y posiblemente además es verdad que hay zonas en las que esto es la causa o lo que está provocando estos síntomas en la gente pero si vamos a los testimonios yo creo que es más importante para que se hagan una idea de lo que siente la gente ya no los síntomas en los testimonios publicados en periódicos como en la BBC en periódicos importantes pues había un testimonio que Scott Yates decía es una tortura a veces lo único que quieres es gritar además era una profesora retirada que vivía en un suburbio de Leeds otro testimonio decía que tienes la sensación de que tu cabeza va a explotar decía una noche sentía que mi cerebro vibraba dentro del cráneo es como tener un microondas otro testimonio decía que se había intentado suicidar el año pasado intenté suicidarme el estrés la falta de sueño tuve que tomar tranquilizantes y he perdido la cuenta de las noches que he permanecido con mis manos en la cabeza sobre mi cabeza gritando y gritando esto es lo que se me hacía como el grito fíjate como el cuadro del grito grito otro fíjate este me recuerda algo que me contaste tú cuando te decía sentí como si mi cama estuviera cargada eléctricamente la almohada la colcha todo mi cuerpo vibraba esto es un testimonio del 2001 son estos efectos de Alemania efectos eléctricos ligados a estas a estas longitudes de onda frecuencias bajas o extremadamente bajas y en Cocomo que es uno de los uno de los casos de zumbido conocidos además analizados y estudiados por un laboratorio de acústica que además te lo conté es muy curioso porque es es justamente este reflejo también de la otredad que decían que los residentes se informaban de que las hojas muertas de los árboles se movían y flotaban sin razón aparente sin que hubiese en ese momento aire ni brisa que las pudiese levantar como si algo les estuviese haciendo flotar y no sabían por qué o sea imagínate que tú estés sintiendo ese zumbido y además estés viendo que en tu jardín o en la calle de repente las hojas flotan esto es testimonio del caso de Cocomo es muy es muy curioso es muy curioso es súper interesante además me has hecho recordar el fragmento que te quería enseñar si quieres te lo muestro así perfecto vamos a compartir la pantalla si no lo veo solo yo sí porque precisamente en la literatura siempre lo que vemos muchos autores vemos cómo la naturaleza les afecta cuando escriben aquí tenemos hemos hablado para verlo un poco de las obras en las épocas tenemos Cubres Borrascosas que es del 1847 pero luego el terror cósmico de Lovecraft es del 1926 y no había caído yo que en la obra de Virginia Woolf To the Lighthouse Alfaro no me gusta nada la traducción Alfaro es una obra existencialista del 27 solo se llevan un año con Lovecraft y sin embargo son completamente diferentes pero todos tienen en común este aspecto gótico y en la obra de Virginia Woolf lo que me parece muy bello he encontrado un parágrafo que ella describe están en unas vacaciones unas familias es justo antes de la primera guerra mundial fíjate tenemos otra vez la guerra nos vuelve a salir todavía no ha pasado pero es como un preludio y están de vacaciones en Escocia en las islas Hebrids y allí bueno tienen una familia detenerada que tienen una casa y luego se nos cuenta un poco el paso del tiempo como esta naturaleza que parece que está controlada inicialmente luego se mete en la casa y bueno y hay un fragmento que la madre está con los niños jugando afuera y dice así traducción libre otra vez porque como los tengo todos en inglés traducción libre dice lo tengo perdón tengo el inglés ya el castellano y el español dice así pues la caída monótona de las olas en la playa las cuales durante la mayor parte golpeaban un tamboreo suave en sus pensamientos y parecían consolablemente repetirse una y otra vez mientras permanecía sentada cantando a los niños las letras de una antigua canción de cuna susurrada por la naturaleza te estoy cuidando soy tu apoyo pero otras veces de repente e inesperadamente especialmente cuando su mente se alzaba levemente de la tarea manual no tenía tal significado amable pero como un golpeteo fantasmal de tambores golpeaba sin remordimientos la medida la medida de la vida la hacía pensar en la destrucción de la isla y su desaparición en el mar y la avisaba de que el día se le había escurrido en una tarea tras otra que era todo tan efímero como un arco iris este sonido que ha sido oscurecido y cubierto bajo los otros sonidos que de pronto golpeando como un hueco trueno en sus oídos que la hizo alzar la mirada en un impulso de terror imagínate la visión esta del terror la naturaleza que por un lado parece que te llama es como una sirena las sirenas que te llaman pero luego te tiraban contra las rocas y mataban a los marineros es un poco esta sensación y el libro esto hacía mucha imagen pero me ha parecido un buen ejemplo de la naturaleza el sonido del mar incluso ella no lo nombra dice que hay un human pero ya tienes el viento tienes las olas y unas veces calma y otras veces es como una amenaza cuidado que soy más fuerte que tú y realmente es como un preludio porque luego entran en la guerra y entonces hay la decadencia de la familia los objetos quedan esa parte es muy gótica aunque sea una obra existencialista está en quina de elementos góticos entonces estos son los 3 ejemplos que he encontrado de literatura frankenstein también pero le tendríamos que dedicar quizás más más tiempo y bueno por mi parte espero que te haya gustado la conexión literaria pero si quieres añadir tú algo más porque a ver tú tienes tu artículo y lo colgaré junto con el vídeo también y lo explicas muy bien con muchos ejemplos ya de home pero no tan solo de de lo que tenemos mucho más moderno sino que tú haces referencia también a las primeras menciones del home en a ver si lo recuerdo bien lo que tú nombras naturales ¿no? hablas del exacto exacto que es una de las primeras ¿no? es una de las primeras referencias que tenemos que entonces el que quiera leerte pues que lea en detenimiento tu estudio tu investigación porque me parece precioso además es amena se entiende se sigue muy bien y hay muchos ejemplos me gusta porque puede el que quiera puede ir buscando aquí allí que hay muchos ejemplos y bueno yo creo que hemos hablado bastante del home hemos estado una horita sí una horita llevamos justo una horita y pasamos un par de minutillos bueno ¿quieres poner algún ejemplo más? claro luego para ti yo quizá podríamos acabarlo de una manera bella si te parece para un ejemplo de lo sublime con un sonido muy diferente que con suerte lo oye ya os explicaré cómo lo oyen pero lo voy a poner porque te lo he puesto antes un poquito pero a mí yo reconozco que es una de las cosas que me parecen maravillosas lo voy a poner y luego os explico qué es no son las parejas ni ballenas aquí solamente me acaba de decir cuando lo oigo Dios mío está lleno de estrellas que es fantástica esa frase también es un ejemplo de lo sublime Dios mío está lleno de estrellas absoluto pues esto se denomina el coro del amanecer que es maravilloso ni pajaritos ni ballenitas no ni pajaritos ni ballenitas lo puede oír la gente que tiene los posicionados por eso lo llaman el coro del amanecer justamente cuando está amaneciendo lo pueden oír a través de sus emisoras y eso es el sonido que emite el viento solar cuando choca contra nuestra atmósfera contra nuestra ionosfera entonces genera las partículas que vienen con el viento solar son partículas cargadas altamente energética pues cuando chocan contra la magnetosfera generan estos sonidos maravillosos que es como un canto que pueden oír los que tienen la suerte de tener un instrumento para uno de radio aficionado y le llaman el coro del amanecer porque lo escuchan justamente se puede oír a esa hora que es cuando empieza a salir el sol y llega y es precioso para mí es un ejemplo de los ULM o sea como pues hay algunas personas que tienen la suerte de poder oír el espacio el aliento del sol contra la tierra es maravilloso qué bonito esto hay que escribirlo es muy bonito es muy bonito pues me parece estupendo no sé si bueno veremos a ver si la gente le gusta el tema pero podríamos luego detallar un poco más y hablar a lo mejor de casos mucho más concretos en siguientes episodios en tres días sesiones y explicaciones más concretas porque necesitaríamos más tiempo porque hay mucha ciencia detrás muchos estudios científicos desde explicaciones del núcleo terrestre ondas gravitacionales acústicas la radición de Schumann terremotos como llaman ahora los skyquakes terremotos en el cielo hay mucha ciencia detrás del ham pero requiere detenerse un poquito porque hay algunas cosas que son complicadas que aunque digan que la ciencia se puede hacer fácil la verdad es que no sé es complicada es complicada pues si te parece claro las siguientes analizamos ya parte por parte y vamos ya pues analizando con detalles buscando ejemplos más concretos que creo que saborearlo vale la pena también porque nos da mucha más información y así no es un bombardeo de cosas que de golpe dices espera que no digilo me parece genial oye pues que bonitos los ejemplos muchas gracias colgaré enlaces colgaré cosas ya sabes que este es el nuevo espacio es tu espacio aquí mandas más tú que yo yo te guío y te digo y te pregunto pero sí es tu espacio y creo que le da este puntillo al gótico que le queríamos buscar encontrar hace tiempo y no sabíamos porque nos metíamos mucho en ciencia entonces yo estaba como muy perdida o todo en literatura y estabas tú que no espérate que nos faltaba ciencia y aquí parece que hemos encontrado el equilibrio para hablar de nuestras cosillas y al que le guste pues ya sabe que se informe que lo que se trata es de no solo informar sino transformar es la frase de mi mentor transformar esto es bellísimo también si le pusiéramos música sonaría como esta olora boreal estos amanecitos como el coro del amanecer exacto exacto muy bien claro pues muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente tenemos